Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Voy a la Escuela 265 de Música y voy a la Escuela 83 de la Escuela Comuna. Pero estoy acá porque en realidad me fueron los del Sodre a la Escuela de Música y eligieron a algunos niños para representar la obra. Mi personaje es Brundivar, que significa abejorro, que viene a representar a Hitler. Imaginate representar a Hitler. Es una experiencia bastante fuerte porque es Hitler. Se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, que eran los campos de concentración. Y por eso vinieron hoy él y Tom, que subieron el escenario y se presentaron, que vivieron ese horror del campo de concentración en Teresín. Ella la representó 55 veces en su época, que fueron las veces que se representó en el campo de Teresín. Y me contaba que el chiquilín que hacía de Brundivar era un niño también, con muchísima vida. Y que él quería ser actor y quería hacer cosas y hacía muecas y hacía de todo. Y me contaba, a contarme eso y después que está. Obviamente tuvo ese final que tuvieron muchos. Ya pensar en eso. Estoy vestida con la túnica blanca, que también nos vestimos acá, pero la moña es amarilla porque a los judíos en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, les ponían estrellitas como para identificar que eran judíos. Entonces a nosotros nos pusieron esta moña para identificar que éramos niños judíos. Para mí fue muy emocionante porque nunca había estado como en un escenario que todos te miraban. Y también los ensayos eran muy largos y a la vez divertidos porque todo era divertido. Y aunque tú no actuaras, era hermoso ver cómo todo se desarrollaba y cómo se armaba esa ópera. La pureza no de los niños. Ellos tienen una facilidad. Estar frente al público no les genera nervios ni nada. Tienen una naturalidad impresionante. Nos morimos de risa en los ensayos, disfrutamos un montón. Aprendemos mucho de ellos, al igual que ellos aprenden mucho de nosotros, ¿no? Que tal que somos más grandes y que de repente, no, esto no lo hagas. Pero esta oportunidad fue una oportunidad enorme, genial, súper disfrutable, que nos enseñó un montón. En realidad, al principio, me sentía un poco nerviosa, pero después se alegró mucho de la historia, aunque siempre es triste. Pero me encantó participar de la obra. Me parece que uno de los mensajes que da, que es muy importante, que es que tenemos que pensar en lo que hacemos y vivir en armonía. Porque si no nos escuchamos unos a otros, siempre se produce un desastre, como el campo de concentración y la Segunda Guerra Mundial. Cantar con Ela fue muy impresionante porque ella estuvo ahí en vivo y vio todo eso que pasó. Y a mí me impresionó que una sobreviviente de ese lugar, que fue horrible, estar acá con nosotros. Es una experiencia muy grande que seguro que me va a marcar para toda la vida. Cantar con dos sobrevivientes del gueto, digamos, es muy fuerte. Y a mí a todos, amigos, es muy fuerte. Y a todos, amigos, es muy fuerte. Gracias.